Hola, muy buenas compis. Voy a empezar una campaña de Empire at War desde cero. Voy a hacer un primer directo con uno de los tutoriales. Voy a hacer una prueba a ver qué pasa con el sonido de la música, porque ya conocemos cómo funciona Twitch, me han silenciado algunas partes de algún directo. Y nada, para hacer la prueba voy a jugar un tutorial, lo chequearé a ver si hay alguna parte que me silencian o no. Nada, tengo la edición física hace muchos años, pero monté un PC el año pasado y ahora mismo solo tengo el PC pero sin disquetera. Tengo una disquetera vieja en el PC viejo, pero no obstante tengo también la clave de Steam, así que voy a ejecutarlo desde Steam, que además se pueden instalar modificaciones y está bien tenerlo en la librería sin tener que andar instalando. Entonces, nada, voy a dar paso al directo. Y comenzamos. LUCAS ARTS Todos tenemos recuerdos de este juego. Cuando salió, yo tenía un flipazo cuando iba a salir. Como tantos de la época. Nada. Tendría el terrestre básico. Iniciar, ya digo, esto es un vídeo más de prueba, a ver qué pasa con el audio, si me silencian o cómo va. Bienvenido a Star Wars en Pirate War. Tu objetivo en el juego está claro. Tomar planetas, conquistar la galaxia y convertirte en el mejor comandante galáctico. Tendrás a tus órdenes tropas, naves espaciales e incluso a la potente estrella de la muerte. Y lucharás en tierra, en el espacio y por toda la galaxia. Tú decides cómo vas a hacerlo. ¿Repetirás la historia de Star Wars o la cambiarás para siempre? Llega el momento decisivo. El Imperio ha lanzado un ataque sobre la base rebelde de Kashyyyk. Con el fin de prepararte para los retos planteados por la conquista de la galaxia de Star Wars. Descenderemos hasta la superficie de Kashyyyk para enseñarte a comandar tus unidades terrestres y rechazar la invasión. ¡Atacan a los walkies! ¡Atacan a los walkies! Un pelotón de infantería tiene que localizar una patrulla perdida que estaba realizando la exploración rutinaria del perímetro. ¡Atacan a los walkies! ¡Terreno, bozos y selvas! ¡Taros! 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 ¡Es un día duro la galaxia! ...han detectado una presencia rebelde en la superficie de Kashyyyk. Tendrás que reunir a tus tropas y defender la base de la alianza en este planeta. Para lograrlo, tienes que ponerte a las órdenes de unidades terrestres como los soldados rebeldes que están de patrulla para eliminar a los invasores enemigos. No obstante, antes de empezar es básico que aprendas a usar la barra de mando. Si quieres ver todo el campo de batalla, utiliza el minimapa que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla. En el minimapa, las unidades aliadas son de color verde, mientras que las enemigas son de color rojo. Los botones resaltados representan opciones avanzadas de movimiento que no se explican en este tutorial. En el manual encontrarás una descripción detallada de sus funciones. Selecciona a los soldados rebeldes pulsando en ellos. Cada vez que se seleccione una unidad, aparecerá un icono en la barra de mando. Desde esta área podrás ver el estado de tus unidades y activar las aptitudes de las unidades especiales. La última transmisión que recibimos de la patrulla procedía de una posición cercana a tu situación actual. No pueden estar lejos. ¡Vamos a encontrarlos! Usa el pelotón para buscar a la patrulla perdida seleccionándola con el botón izquierdo del ratón y luego pulsando con el botón derecho sobre el lugar a donde quieres que se dirijan. Puedes consultar los objetivos de la misión en cualquier momento. Si seleccionas la opción holocrón de la misión en la barra de mando. Localiza a la patrulla perdida. Ese es el punto al que tenemos que ir. Aquí tenemos las tropas. Y si os digo la verdad, no me acuerdo de nada, pero hace tantos años que juego este juego que es que no me acuerdo ni de cómo se mueve. Clip derecho, muero. Clip derecho, muero. Vale, sabía yo que tenía que haber algún tipo de control de cámaras con los cursores. Pues como pongo en el vídeo, desde cero. Porque hace tantos años que juego este juego que es que no me acuerdo de la mecánica. Aparte voy a decir, no soy asiduo a los juegos de estrategia en tiempo real. De hecho es el único juego que he jugado más que ninguno. Porque la temática de Star Wars es la que me gusta y la verdad que estos años he echado en falta que sacaran alguno más para retomar el hilo. Así que nada, me he decidido a jugar unas partidillas aquí al emperador. Venga, aligerando, chavalillos, que es para hoy. Están interfiriendo en nuestras transmisiones, señor. Tenemos que encontrar el generador de interferencias e informar a la base. Toma el control de ambos pelotones manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón y dibujando un recuadro a su alrededor. De este modo podrás seleccionar varias unidades o todo tu ejército. Hasta ahí llegaremos. Tenemos que ir ahí. Parece que no hay... Ni un objetivo imperial, ni fuerzas imperiales. Wokies. Los Wokies salen en estampida. Ahí está el generador de interferencias. Tenemos que destruirlo. Usa las unidades rebeldes seleccionadas para destruir el generador de interferencias. Pasa el ratón por encima del generador de interferencias y haz clic derecho sobre él. Señor, el aparato tiene marcas imperiales. Recibido, patrulla 3. A todas las unidades, volver a la base. Para mover las tropas seleccionadas hasta la base rebelde, puedes darles órdenes de movimiento haciendo clic derecho en el mapa del campo de batalla o en el minimapa. Pues muy bien. Vamos a acercar a la camarilla. Un poco, hombre, aquí a ver a los tropas. Mira qué carrera llega. Tenemos varios transportes imperiales que llegan del este. Activad las estructuras defensivas ahora mismo. Si quieres prepararte para el inminente ataque imperial, construye estructuras defensivas haciendo clic derecho en las plataformas de construcción, situadas junto a los muros de la base, y luego seleccionando la estructura defensiva que quieras construir. Actualmente puedes construir una torreta y una estación curativa de Bacta, pero más adelante dispondrás de otras estructuras. No, 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 no. Las estaciones curativas de Bacta sanan a las unidades de infantería cuando estén cerca de la estación. Si quieres ver el alcance curativo de una estación curativa de Bacta, pulsa en la estación. Si las estructuras de las plataformas de construcción son destruidas, pueden reconstruirse. Antes de poder reutilizar una plataforma de construcción, hay que eliminar a todos los enemigos cercanos. ¡Escoria rebelde! ¡Se acercan fuerzas imperiales! ¡Recuerda tu entrenamiento! ¡Cúbrete! Las unidades de infantería disponen de la aptitud a cubierto. Para usar esta aptitud, selecciona una unidad de infantería y luego pulsa en el icono de la aptitud a cubierto, situado en la barra de mando. Si un pelotón de infantería sufre bajas, su indicador de salud se irá reduciendo. Use la estación curativa de Bacta para curar a las unidades de infantería. ¡A todos los soldados Plex! ¡Al ataque! Todas las unidades cuentan con virtudes y defectos inconvenientes que hay que aprovechar para ganar las batallas. Los soldados con lanzacohetes Plex son útiles contra las unidades blindadas ligeras, como estos andadores AT-ST. Ponte al mando de tus soldados Plex para atacar a los AT-ST. Si quieres ver esta batalla desde una perspectiva cinematográfica, selecciona la opción de la cámara cinematográfica que se encuentra en la barra de mando. La base es segura. Tenemos que recuperar todos los puntos de refuerzo del este. Si no, los imperiales seguirán atacando nuestra posición. La conquista de los puntos de refuerzo impedirá que el enemigo despliegue más tropas. Para lograrlo, tienes que eliminar a todas las unidades enemigas de las inmediaciones y permanecer cerca del punto de refuerzo hasta que se vuelva verde. Ten en cuenta que los puntos de refuerzo tienen un límite de unidades que pueden desplegarse y que se muestran numéricamente. En el tutorial 5 se podrán incorporar refuerzos a las batallas terrestres. ¡Área segura! ¡En marcha! ¡Ven! Número de ac 전� interviews! Número aguda. O憎o de acción! Pruebla Vaticano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Selecciona el botón de retirada de la barra de mando para llevarte a las fuerzas restantes y reunirlas en otro planeta. ¡Suscríbete al canal! Como has conseguido retirarte de Kashyyyk, puedes seguir controlando las fuerzas supervivientes de la batalla dentro de la vista galáctica. Esta vista te permite gestionar los recursos de todos los planetas, como la economía, las bases y las unidades. Tenemos que evacuar Kashyyyk y reforzar la flota principal de la alianza en Bozawi. Prepárate para la marcha y envía las fuerzas terrestres a la órbita de Kashyyyk. Otawi, Kashyyyk... Las unidades están representadas por medio de grupos de unidades que reciben el nombre de flotas. En la parte superior siempre aparece la unidad más potente de la flota. Lleva estas fuerzas terrestres a la órbita arrastrándolas desde la superficie de Kashyyyk hasta una de las posiciones disponibles sobre el planeta. Esta operación las preparará para el viaje espacial. Registro de la misión actualizado. Hay que subirlas a la superficie. Buen trabajo. Voy a transmitirte las coordenadas del sistema de Bozawi. Permanece a la espera. Control del sistema conseguido. Ahí tienes. Lleva todas las flotas de Kashyyyk hasta Bozawi. Cuando lleguemos, tendremos a la vista la flota principal de la alianza. Cada vez que se seleccione un sistema, aparecerá un anillo. Este anillo indica la distancia aproximada a que una flota puede adentrarse en territorio inexplorado desde ese planeta. Registro de la misión actualizado. Lleva la flota a Bozawi. Consejo, cada vez que se seleccione un sistema, aparecerá un anillo. Este anillo indica la distancia aproximada a que una flota pueda adentrarse en territorio inexplorado desde el planeta. ¡Movying out! ¡Movying out! Si combinas dos flotas, formarás una sola flota más potente y numerosa. Para hacerlo, arrastra el icono de una de ellas y suéltalo encima del otro. Registro de la misión actualizada. Pues vamos. ¡Súper tropa! ¡Listo para el servicio! Bienvenido. Me alivia ver que has sobrevivido al ataque imperial sobre Kha'Ziq. Pero nuestra situación sigue siendo desesperada. Sois todo lo que queda de aquellas fuerzas. Y no podemos echar mano de otros recursos. Como puedes ver, la alianza rebelde controla a Bozawi. Este sistema nos proporciona una cantidad modesta de créditos. Y si queremos resistir otro ataque del imperio, tendremos que encontrar fuentes de financiación adicionales. Si quieres obtener más recursos, tendrás que conquistar otro planeta. De este modo aumentará el número de créditos que recibirás al final de cada día galáctico. Y también el número de unidades que podrás mantener. Reload no está ocupado y debería ser sencillo conquistarlo. Inicia la toma de Reload llevando tus fuerzas a su órbita. Registro de la misión actualizado. Unificación de salud del 30. Ah, vamos. ¡A la camino! Para conquistar un planeta, tus fuerzas tienen que ocupar su superficie. Para ello, lleva la flota hasta la posición terrestre que se encuentra cerca del centro del planeta. Registro de la misión actualizado. Seleccionar lo que quería hacer ahora. Bajarros. Control del sistema conseguido. Examinemos detenidamente Reload. Si quieres acceder a una vista más detallada del planeta, seleccionalo y luego pulsa en el icono de zoom del minimapa. Registro de la misión actualizado. Con el fin de reclutar infantería, tendrás que construir barracones. La construcción de barracones te proporcionará un nivel básico de defensas terrestres y la posibilidad de reclutar unidades de infantería. Cambia el modo de producción terrestre seleccionando la pestaña correspondiente. Luego construye unos barracones pulsando el icono de los barracones. Registro de la misión actualizado. Construcción comenzada. Construcción finalizada. Ahora ya tienen 4. Si pretendes defender la superficie del planeta, obtendrás bonificaciones, como un ritmo de producción más elevado para ciertas unidades. Pero recuerda que cada planeta tiene una capacidad limitada para albergar estructuras. Si pretendes defender la superficie del planeta, tendrás que crear fuerzas terrestres. Cuando hayas construido unos barracones, serás capaz de crear más unidades terrestres. Cambia el modo de producción terrestre seleccionando la pestaña correspondiente. A continuación, recluta dos pelotones de infantería rebelde, pulsando dos veces el icono de la infantería rebelde. Registro de la misión actualizado. Reclutando. Reclutando soldados. Antes de formar unidades espaciales, tendrás que construir una estación espacial. De este modo conseguirás un nivel básico de defensas espaciales y la posibilidad de construir unidades espaciales. Cambia el modo de producción espacial seleccionando la pestaña correspondiente. Luego construye una estación espacial pulsando el icono de la estación. Registro de la misión actualizado. Comenzando construcción. ¡Oh! Bien. También necesitaremos varias unidades espaciales. También tendrás que crear una flota espacial para proteger la región que rodea el planeta. Cuando dispongas de una estación espacial operativa, podrás construir naves. Cambia el modo de producción espacial seleccionando la pestaña correspondiente. Luego construye dos escuadrones de cazas a la X pulsando dos veces el icono del caza a la X. Registro de la misión actualizado. Unidad en producción. A la X. Squadron reporting. O X win. Squadron reporting. Para alejar la vista de un sistema, pulsa en el icono del zoom situado en la barra de mando. Registro de la misión actualizado. Cada vez que conquistes un planeta, recibirás créditos que podrás utilizar para comprar nuevas unidades, estructuras y mejoras. Al final de cada día galáctico, recibirás dinero de todos los planetas que tengas. Cuantos más controles, más créditos obtendrás. A diferencia del imperio, no atacamos otros sistemas para apoyar nuestra causa. En vez de eso, preferimos hacernos con la mayor parte de nuestros recursos tácticos, de modo que debilitemos al imperio. Por suerte, nuestra red de espionaje nos permite conocer qué sistemas controla el imperio en la zona circundante. Un contrabandista de Bozawi ha accedido a apoyar nuestra causa y puede actuar en Nalhutá. Lleva al contrabandista a Nalhutá para que desvíe créditos. Registro de la misión actualizado. Contratando contrabandista. Los contrabandistas son unidades espía que sirven para aumentar tu reserva de créditos sin que haya que conquistar planetas. En Bozawi hay un contrabandista porque en ese sistema hay una cantina. Para robar créditos al imperio, arrastra al contrabandista hasta la posición robar créditos de Nalhutá. Registro de la misión actualizado. Vamos a aislarles la pasta a los del imperio. Bien. Mientras el contrabandista siga a Nalhutá, nuestras reservas de créditos se aumentarán. Hemos construido todo lo que hemos podido con nuestros recursos. Como queremos debilitar al imperio, al tiempo que nos hacemos con recursos, tendremos que robar avances tecnológicos a los imperiales. Estos droides te ayudarán. La alianza rebelde consigue nueva tecnología robándola en los planetas imperiales. Lleva a R2D2 y a C3PO a la posición de robo de Nalhutá para robarle tecnología al imperio. Registro de la misión actualizada. A ver, somos una vaina aquí todo el día mancando. ¿Qué pasa? Si quieres obtener información sobre un objeto, pasa por encima el cursor del ratón para que aparezca una ventana de ayuda. Elige la tecnología que quieras robar al imperio en la lista disponible. Cada vez que la facción rebelde agote todas las posibles opciones tecnológicas, avanzará al siguiente nivel tecnológico. ¡Gracias! 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 Gracias.